Música Muere hoy la vida en falsedad Dejó una tumba siempre en falsedad Y te dejan llevar así Con tus tonterías no te entregar Música Tus alineas no te la cargas Y todo su mundo vos replicas Por lo bueno, bueno, nunca te acusas En las vidrieras no lo vas a encontrar Hacemos otro usted para usted Un bello clon Los mejores vinos que hay En el super nunca están Los dueños de la leyenda ellos son Los que joden tu placer Tu cuerpo falso se ve mal Como casi todo hoy Vos tres obras de arte Vos compras Y cargas tu pesada Piyuterí No será pecado Aguantar Que decidan que una vez derramar Barrio bonito Barrio cuidado La moderna soledad Barrio sereno Y custodiado Y custodiado La compasión allí no está Marea brava Marea oscura Y la guardia donde está Barrio 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 Gracias.